Veracruz, la Fiscalía General del Estado, FG, obtuvo en el distrito Poza Rica, una sentencia ejemplar de 120 años de prisión en contra de quien privó de la libertad y de la vida a dos sacerdotes y a una tercera persona la retuvo contra su voluntad, según se demostró de manera contundente ante el juez. Leer también, luego de cinco años, detienen al policía que disparó contra un menor los hechos que se comprobaron a Óscar Bonifacio, N., mediante la actuación de la Fiscalía Regional de la zona norte Tuxpan, ocurrieron. El pasado 18 de septiembre de 2016, cuando Eloy sentenciado se introdujo a las instalaciones de la iglesia denominada Nuestra Señora de Fátima, ubicada en la colonia Petromex, en Poza Rica. Foto, Fiscalía General de Veracruz Leer también, tras varios abusos sexuales contra menor, detienen a sospechoso con lujo de violencia, obligó a los párrocos identificados como a NJJ IJASC, así como a la persona identificada como LMCL. A salir del lugar, subir a un vehículo tipo camioneta y trasladarse al lugar conocido como, la Curva del Diablo, en donde fueron golpeados, la última víctima citada escapó, en Pero, los sacerdotes fueron privados de la vida con armas de fuego. Luego de su detención, por el delito de secuestro agravado, Oscar Bonifacio, N., fue sujeto a un proceso penal, del cual, superadas todas las etapas, recibió un fallo condenatorio dentro del juicio número J05, 2018 y le fue impuesta la citada pena privativa de libertad, así como la obligación del pago de reparación del daño a familiares de dos de las víctimas, por montos individuales de 369.582 pesos, así como el pago de 13.000 días de salario mínimo. FGV en esta nota, Veracruz, Poza Rica, secuestrador, asesino, sacerdote, sentencia, cárcel.